química que hay entre ambos, así como algunas indirectas que publican en Twitter que podrían ser dedicadas para ellos mismos. Sin embargo, recordemos que durante una entrevista con Los Ángeles Times, Karol aseguró que entre él y Faith solo hay una gran amistad, es mi hermano. Declaró la cantante confesando que le encanta poder impulsar las carreras artísticas de los de medallo, aunque eso han evitado que los fans sigan sospechando de alguna posible relación. Y es que fue hace un par de días cuando Karol recurrió sus listas stories para emocionar a sus fans al citarlos en Medellín para interpretar su exitoso tema Provenza. ¿Qué hay medallo? Del Provenza que yo hablo en mi canción es de Medellín. Provenza es de Karol G y de todo el combo o sea de ustedes. Yo invito para que ustedes caigan, les voy a dejar el mapa para que parchen y si me animo les llego y les caigo, expresa Karol. Pero justo en ese momento sale luciendo una sudadera negra, la cual es idéntica a una que Faith tiene, al menos que está usando la del cantante. Y en cuanto a su aparición en Medellín, Karol causó gran conmoción entre sus fans. De hecho, cuando llegó en su coche, todo el público tapó el paso, por lo que la colombiana tuvo que salir a saludar desde su temacoco, donde se le pudo ver lucir de lo más hermoso y casual con un top naranja y unos jeans. Además, Karol no solo interpretó sus más grandes éxitos, sino que también les dedicaba algunas palabras de aliento a sus fans. No dejen que le digan que no, no dejen que se rían de usted, no dejen nada que de mí también se rieron y aquí estoy. Así que hágale pues, los amo y Medellín es una chima.